Villa Lisa La Plata, grabando dos naves en la base Soco-Chatarra. Estamos mirando con el amigo Ocri, Osvaldo Cristalli. Hoy es 3 de abril del 2017. Son las 19.43. Seguimos filmando otra vez. Hay dos naves. Ya aprendió, ya están abriendo el portón. ¿La ven esas que están ahí? Ahí le doy un chatún. Se ve bien la nave ahí, ¿eh? Ahora no la veo con la vista tampoco. Ah, sí, sí. Sí, está entrando. Yo la veo acá. Sí, sí, sí. Que me digan que una vez no entra entre los árboles. Tengo 1.080 filmaciones de YouTube. El Diario Popular sacó una página entera mía. Y de mi amigo fallecido, Alberto Maciel, también. Harry, le decíamos. Puedo poder creer que... Ahí está. Ahora sí la estoy viendo. 58 de su. No, no te puedo creer. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? No, pero las son recargables. Lo que pasa es que yo las tenía puestas en la cámara y... Tenés que llevar dos aeropuertos. Cuando venís, yo te río batería. ¿Vos traes las pilas chicas? Ahora la veo, mirá, la veo bien allá. ¿Cuántas pilas llevas? Dos. Cuatro. Mierda, ¿eh? Sí, sí. Me entendí que hay cuatro aeropuertos. Te gusta o no, te lo hay que pagar. Yo por eso no compro más con pilas. Compro con batería. Aguanta más. Sí, sabía que... La camarita, te digo que... Pero no sé qué problema tiene la cámara, Raúl, de vuelta. ¿Otra vez? Si vos la hay en esquina. ¿A dónde decís vos? ¿Aca? 7 y 35. ¿7 y 35? Reparan para casas grandes. Ah, muy bien. ¿Estás en acuerda de tu casa? Sí, está cerquita. Ahí te veo la pantalla yo. Ni acordé y enfrente de la Pami. No te puedo creer. Usted me dijo que vaya para ver igual. Sí, pero que no me rompa a mí. Cuando vea no me pregunte más nada. No la aprecio ni como persona. ¿Me entendió lo que le dije? Así le dije, ¿eh? Asquerosa como la dije. Sí. ¿Qué atención podría? Acá en la calle, ¿eh? Le dije que eso, ¿verdad? Yo no lo puedo decir. Y la cuna está con la... A mí qué me importa, le digo. Cuando Pami ponga la propaganda que la da como todos los años tarde. Bueno, estamos filmando, no vamos a hablar de Pami. Acá estamos con Osvaldo Cristali. Acá sí las veo, Raúl. Las veo bien así. A ver cómo se ven. Sí, sí, sí. Mirá, mirá acá. Está justo arriba de la baliza. Ya está por entrar esa nave. Le vamos a dar más zoom, mirá. No tiene más zoom, 120, mierda. Y acá la aflojo para poder girarla, ¿eh? ¿Está todo el zoom ahí? 120. Y se ve chiquita, ¿eh? Ahí la vamos a dejar. A fin la vemos cuando entran. Llevamos 3 minutos 18. 3 de abril. El 2017. Mañana va a ser 0-4. El 0-4. Jueguen al 4, a la cama, ¿eh? Nos van a pensar que es jugar a la quinela, ¿eh? Mañana, claro. Mañana es 4-4. 0-4. 4-4. Tenés razón. La cama y la cárcel. ¿Querés hablar? Hablá, Cristalí, ¿eh? No, no, no. Está... Porque la estoy mirando... Y va muy despacito, muy despacito. Sí, a paso de ancianos. Yo lo veo... Muy despacito. Cuando leo a la gente que la veo sentada al comedor, se ríen. Ese está lejos, Raúl, ¿no? ¿A cuántos kilómetros? Ese debe estar 8 kilómetros. 8. Ese está cerca... Cerca de la Abbott y la Bucetich. La Bucetich. Cerca de la Bucetich o pasando la Bucetich? Pasando la Bucetich y la Abbott. Mirá. Están las dos escuelas de policía, ¿eh? Ahí está bajando, ¿la ves? Sí, sí, está bajando. Sí, sí. Saludos a toda la gente del Face. Saludá, hablá, hablá, hablá. Hablá, Oscar, hablá. Sí. A Caro Agriela, marido de Fernando, ¿no? Sí. A Liliana Claudia Molina. Cerca de la Bucetich. Ah, me tengo que acercar a mi cabrón. Y bueno, todos los seguidores que son como 1300 y pico, ¿no? 1300 y 80. Ahí hay otra nave más. Dentro de esta. Veá cómo se aclarece más cuando le doy... ¿Esta o qué es? Esta es una nave. Grande, muy grande. Pero si es... Hay otra nave más de Aureon. Sí. Nos pasó acá arriba, Raúl. Sí, nos pasó arriba la cabeza. Arriba, ¿eh? Parece que tuviera doble piso, ¿ves? Tenemos una nave que está pasando arriba, que la veo Osvaldo Cristalli. Es grandísima. Porque, sí, es enorme. Son las 7 y 48. Sí, es grande. Con más sopas con Pinocho. A ver si la agarramos. Nos pasó encima, arriba nuestra. Arriba nuestra. Si nos pasa, nos pasa arriba. Ahí está. ¿Me alcanzaste a agarrar? Ahí está, ahí está. Porque pasó solquita. Ahí está, ¿la ves? Está cerca todavía, mirá. Está cerca, ¿eh? Mirá. Mirá lo que es, por Dios. Es grande, es hermosa. Es enorme, sí. Si no fuera por Osvaldo Cristalli, por Ocri, acuérdense que Ocri, Osvaldo Cristalli y Ocas Osvaldo Capizzi. Qué linda se ve. Qué belleza que es, ¿eh? A paso de anciano, como les digo yo, ¿eh? Está pasando sobre la base Soco Ignacio, unos 80 metros de la base Soco Ignacio. Una belleza. Muy linda. Saludo a mi querida amiga Sandra Inés Contreras Pinzón, de Colombia, Bucaranga. Sandra tiene contacto derecho, directo, elevan a sus naves, hace un año que es profetiza. Saludo a Tamado Nieto, Santiago Sierra. Un abrazo enorme, Sandra, y gracias por todas las dudas que me vengan siempre. Kiona Leona, de España. Francisco David Martín, de España. Virginia Belio. Temo Hernández, Lupo Hinojosa, de México. Carol Aguilera y a Fernando, su esposo. Claudia Liliana Molina. Cristina Danquiegui, Viviana Tulio, del Sur. Amelia Boli García. Mi amada sobrina, Gabriela Soco. Y a su esposo de Silio. Enrique Darío Varela, mi compadre. Mi amigo de la infancia. Omar Andemate. Uh, mi amigo de la infancia. Se corrió... Ahí está, ahí está, ahí está. Se me corrió el pie. Qué necesito que va. ¿Viste? A paso de anciano. ¿Hablas? Arrimate y hablas, que te escuchen hablar. Sí, sí. Que es una belleza. Pasó arriba nuestro muy despacito, lentamente. Y a paso de anciano. Y las luces, es impresionante. Es una belleza. Una belleza. Inclusive a simple vista es una... Es hermosa. Es hermosa. Va para el lado de la casa de... De Humberto Martín Valente. Humberto Martín Valente. Pero traté de ir a la casa de Humberto Martín Valente. Ahora está bastante bajita, eh. Sí, sí. Es bajita y es grande, ¿no? Sí, es grande. Sí, es muy grande. Es muy grande. No sé cómo se vende acá. Es muy grande. Realmente es muy grande. Bueno, a ver. ¿Dónde estás? ¿Qué me corrí? Ahí está, ¿la ven? Sí, 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 ahí está. Ahí está. Raúl Sokolovsky. Revelaciones Omni con Osvaldo Ponocri. Osvaldo Cristali. Vive en 13 y 34. Es de La Plata. No dije que le gustara La Plata. Que es de La Plata. Siento La Plata. Si no, no se come. Esa está en la posta. Qué linda. Esa es la posta número 7. A ver si la puedo dejar ahí estética. ¿Ves cómo se mueve el pasito? Ya se parió, carajo. Ahora ha movido demasiado. Bueno, vamos a mirar la de... La de La Soco y Chatarra. Que está entrando de Orión. Esta gente de Orión, estos seres de su planeta, están donde están las tres marías. Tu hermana, tu prima y la mía. Eso, Raúl. Y la estrella de Belén era una nave, un Omni, ¿eh? Y la Arca de Noé, una nave madre. Sacaba en la ADN. Moisés, cuando está en la montaña, esto lo digo yo, ¿eh? Escribió en Dios firmemente. Dijo, veo una rueda con muchos ojos y con láser le escribió los diez mandamientos. Alías se lo lleva una bola de fuego y a Enoque, el papá, Noé, se lo lleva una carroza de Dios, dice la Biblia. Y no me acuerdo la parte final de la Biblia, que dice, veo una rueda con muchos ojos, seres que se desplazan sin moverse. Después de una toma va la autopista de Buenos Aires-La Plata, ¿sí? Qué lindo, che. Qué lindo que sea. Me dice Osvaldo Cristali... Porque me parece que hay otra nave. Que los sordes son trolos. Yo digo, ¿qué? No escucho nada. Eso es Verazategui y Quilmi, lo que estoy mostrando. Esta es la autopista de Buenos Aires-La Plata, ¿eh? Miren qué belleza. Me voy a quedar con esto. 10 minutos 22 segundos.